saludos mi gente oye me siento en el día de hoy sumamente emocionado porque voy a comenzar a compartir muchos vídeos con todos y cada uno de ustedes de todas las experiencias que vaya viviendo a diario ya sea con mis amigos ya sea en mi negocio ya sea con mi familia con conocidos con desconocidos en fin con todo sea todas las experiencias que voy a estar viviendo diariamente voy a tomarme el tiempo de poder compartir parte de lo que voy viendo con todo y cada uno de ustedes y para los que no me conocen mi nombre es francisco vidal es un mega placer comenzar a realizar estos pequeños videitos que yo sé que de alguna manera u otra voy a ayudar a inspirar los tres a muchas cosas porque aunque yo soy un poco graciosito y un poco chistoso pues no solamente eso es lo que voy a estar compartiendo voy a compartir cosas que sé que van a alimentar tu vida de alguna forma u otra y quiero compartirte que esta idea viene desde hace mucho tiempo pero simplemente no me había no me había tomado la oportunidad de hacerlo y hace unos días atrás estuve compartiendo con un colega y un amigo de mi empresa y él me estaba me estaba contando que llevaba ya varios varios blogs que había compartido con muchísimas personas y que le iba muy bien que le encantaba lo que le estaba pasando desde que comenzó a hacer los vídeos y yo dije porque yo no no hacerlo o sea yo no tengo creo que tengo la habilidad de hablar con hablar bien con con la gente conocer a muchísimas personas y yo digo yo puedo darme la oportunidad de hacer esto y simplemente pues tomé tomó la decisión yo no tengo el mejor equipo del mundo para crear estos vídeos pero lo que tengo es una camarita y bastante simple un programita de edición bien sencillo y dije pues vamos a hacerlo porque no y por eso en el día de hoy este es el primer blog este el primer blog espero que lo disfruten va a ser algo bien simple bien sencillo y estamos en los preparativos porque por ahí viene maría así que síguelo bueno y aquí pues como viene maría pues estamos buscando un método ahí para ver si podemos tener hielo y me recomendaron comprar bombas y aquí están mis bombas el caos es tanto que ya no hay hielo ya no hay ninguna parte así que esto es supuestamente lo lleno de agua la pongo a congelar y tenemos hielo así vamos a poder no 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 Para mí, pero ella no se imagina lo que aquí tiene el pico, sí, so María tiene algo para mí, ¿qué es? María tiene algo para mí, ¿por ese? María tiene algo para mí, pero ella no se imagina Yo, yo, ponme las abejas Zum, zum, la casa, zum, zum La casa, zum, zum, la casa, zum, zum La casa, zum, zum, la casa, zum, zum La casa, zum, zum, la casa, zum, zum, zum María, ¡quiro, quiro! ¡Para adelante, María! Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Epa! Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres ¡Epa! Y realmente, esto es ahora ¡Epa! Por el primer loco Pensando en ti, solamente en ti Y mi corazón, rostro ¡Epa! ¡Ocho, na! El sonido, güero ¡SALUDO, JORILLO! ¡Pum, de las abejas!